Bienvenidos amigos, al primer partido en la historia de un nuevo deporte, un deporte que he creado yo mismo. En este terreno, del equipo de 10 jugadores se enfrentarán en una batalla de... ¿Sí, Kim? Pero solo somos 18 aquí. Dos equipos de 9 jugadores se enfrentarán en una batalla de fuerza, velocidad y estrategia. Un equipo se posicionará en el terreno para defender, mientras que el otro equipo se turnará para golpear esta pelota con este palo. ¿Y cómo se llamará este juego? Será el palo majestuoso. Tu objetivo, señor lanzador, es que la pelota me pase dos veces, sin que yo la golpee. ¡Lánzala cuando estés listo! No imaginé que la lanzarías con tanta fuerza. ¿Lanzador? ¿Otra vez? Muy bien, lo pasaron dos tiros. Está eliminado, ¿no? No, no, dije tres veces. ¡No, solo dijo dos! Les dije tres, tres, Strike, y ahí me voy. Yo recuerdo lo que dije, Parador. Es tu nuevo nombre, Parador. Así es, ahora y para siempre, para toda la vida. Parador, Parador, Parador. Muy bien, ahora. ¡Strike 3, estás fuera! No, no, la pelota pasó muy abajo para que se cuente cómo Strike tendrá que pasar por toda la zona de Strike. ¿Zona de Strike? Así es. Y si la pelota no pasa a mi lado, entre mis rodillas y mis besones, no es un Strike, es un no Strike. Y si lanzas cuatro no Strike, gano un boleto a primera base sin ni siquiera pegarle. ¡Otra vez! ¿Estás listo? Y eso me deja en primera base. También. ¿A dónde vas? Talía la ha golpeado. Les robé la base. No estaba mirando y se las robé. ¡Dijiste que se puede avanzar después de golpear la pelota! No, cuando estás robando. No es pura mierda. Tú cállate, Parador. ¡Se está moviendo! ¡A salvo! ¡Madre mía, fue un empate! Sí, y es un empate para el corredor. ¿Y por qué? Porque esas son las reglas del palo majestuoso. Es por eso. ¡Mía, es mía, la tengo! ¡Ah, no, no, no! ¡Ey, no puedes correr! ¡No puedes correr! También es parte del reglamento. Y se está aplicando. ¿Por qué no? Estás fuera. Vamos, Herm. Vamos. Vamos, Herm. ¡Vamos, Herm! ¡No, esa no la iré a buscar! ¡Sí, buena! ¡Puedes correr hasta la última base! ¡Ese es un home run! ¡No, esa no la iré a buscar! 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 Gracias por ver el video.